En 2020, PuroCiclismo cumple 10 años en el mundo del ciclismo y 10 años dan para mucho. Para ver la primera marea naranja y para volver a verla resurgir, para conocer a cadetes que llegan a pros, para tener amigos repartidos por todo el mundo, para ver a hijos de ciclistas competir, para ver alegrías, tristezas y celebraciones, para conocer lugares y personas maravillosas en cada carrera. Para disfrutar de la ilusión de los más jóvenes al competir por primera vez, para conocer a cientos de personas y llegar a muchísimas más. No sé si PuroCiclismo durará otros 10 años, pero lo que sí sé es que la vida son momentos y nunca olvidaré estos 10 años de mi vida. PuroCiclismo os desea a todos un feliz 2020 lleno de ciclismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!